Tito, José, ¿cómo está? En el fin de semana tuvo lugar una campaña de vacunación para perros y gatos. Sí, Claudio, como muy bien lo decí, la verdad que desde la pandemia que no se podían conseguir las vacunas para poder hacer este tipo de actividades que siempre se venía trabajando muy bien desde el área de, bueno, de Walter Shield, lo que es políticas sociales. En ese momento iniciamos la gestión y cuando vino acá el director de Bromatología, así que se puso en marcha esta campaña por ahí coordinada con los dos veterinarios que hoy trabajan con el municipio. Así que la verdad que la respuesta de los vecinos es muy interesante. Se trabajó en un barrio sur, en un barrio de San Carlos, con aproximadamente alrededor de 135 animales vacunados, tanto perros como gatos. Así que destacar el compromiso del vecino también de aprovechar de estos espacios justamente para prevenir lo que es salud. Un perrito, un gatito, no estamos, por suerte, no hemos tenido brotes de rabia en cercanía, pero bueno, hay que tomar siempre las prevenciones. José, ¿ustedes viajaron a Paraná para buscar las vacunas? Sí, buenas noches. Sí, tuvimos el contito de oportunidad de ir hasta Paraná, ahí a Salud Pública, que ya lo habíamos hecho en otro año y esto, digamos, el tema de la pandemia y otras situaciones más, y el contacto como que no teníamos, pudimos conseguir y bueno, fuimos a buscarla. Y yo creo que esto da un poco una solución a un poco a los animales, todo esto, para no tener situaciones graves, ¿no? Yo creo que esto es un primer paso de algo que nosotros veníamos haciendo ya desde la primera gestión que tuvimos. Que en esa oportunidad, en los primeros años, viajamos a Buenos Aires, a Paraná. Yo creo que hay de esas cosas, ya no las tenemos, que eso nos facilitó muchas cosas, que trajimos el criófono móvil. Entonces yo creo que hoy por hoy, bueno, tratamos de buscar la solución para ayudar un poco a la problemática que tenemos en Ramírez, ¿no? Es totalmente gratuito, Tito, ¿no? Porque seguramente que si los vecinos tienen que recurrir a una veterinaria, debe tener su costo también esta vacunación. Sí, por supuesto, como decía recién José, no solo esta política de vacunación, sino que también las castraciones, que nunca han parado, que siguen trabajando en el quirófano municipal. La verdad que son cuestiones a brindar justamente una prevención en lo que es salud animal. Y puntualmente en el caso de las castraciones, a tratar de mantener la población canina y felina. Como lo remarcaba también José, al principio, nosotros de la primera gestión, habíamos, si vos recordarás Claudio, cuando venía ese quirófano móvil, se hacían muchísimas castraciones. Y eso también fue algo de lo que permitió en su momento regular o tratar de disminuir los perros que andan en la calle. Era muy común antes de ver una perra alzada o en celos y muchos perritos por detrás. Eso hoy prácticamente no se ve. Sí tenemos todavía situaciones de abandono. La verdad que hay algunos irresponsables que todavía no castran sus animales y después terminan abandonados esos perritos. Pero por suerte cada vez son menos. Sí, el tema está bastante controlado porque eran incesantes las quejas justamente de vecinos que con razón, por supuesto, debían soportar muchas veces algún perro que se atravesaba en la avenida, por ejemplo. Bueno, esto se ha controlado mucho, ¿no? Y el trabajo también del grupo de los Amigos de los Perros que ha hecho su tarea importante. No, por supuesto, es de destacar el trabajo y el compromiso del grupo de Amigos de los Perros que no ha parado nunca de trabajar y que inclusive muchas veces se generan unas deudas en las veterinarias porque ellos atienden a un perro accidentado, un perro que tuvo algún tipo de problema. La verdad que ellos siempre han trabajado muy bien e incluso desde el municipio se les da también cierta cantidad de turnos para que ellos castren porque ellos por ahí son los que palpan el día a día de cómo está la situación con estos animales. Así que, bueno, volver a agradecer a ellos y pedir siempre a la colaboración a los vecinos de mantener sus perros dentro de sus casas, que no anden sueldos. Son los que por ahí generan ese tipo de problemas que nombrabas vos recién. ¿En cuál de los dos puntos se acercó más gente para vacunar a su mascota? Creo que los dos, ¿no? Fueron muy parejos, digamos. Yo por ahí no estuve acompañando porque tuve otro compromiso, pero yo creo que Tito estuvo ahí y otra gente más. Y yo creo también ahí, apuntando un poco lo que dijo Tito, yo creo que desde el municipio a tener quirófano un promedio de 25 o máximo de 25 animales se están gastando 40 por medio. Yo creo que, digamos, por ahí el municipio o la gestión tenemos una deuda todavía pendiente cómo manejar el tema del perro que era una problemática no solo de Ramírez, sino en general. Pero bueno, yo creo que vamos en este camino y creo que si se continúa podemos llegar a hacer lo que no pudimos llegar a hacer. Yo creo que hasta ahora creo que se creó un quirófano que nunca hubo. Hay muchas cosas que se hizo, pero bueno, siempre falta. Y yo creo que hay un compromiso de, si sigue la gestión de la alianza, de dar una mano más de lo que se está haciendo. ¿Se van a establecer más fechas en el futuro para las campañas de vacunación? Sí, claro, seguramente los primeros días de julio se va a hacer en Barrio San Carlos, Barrio Tanque, inclusive en el centro también se está pensando hacer un cierre de esta vacuna. Son alrededor de 612 que las que habíamos traído. Se aplicaron 130. 130, así que hay todavía un margen como para hacer y trabajar. Bien, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.